Encontré una manera de calcar un dibujo desde tu celular a una hoja súper fácil. Y acá vamos a descubrir juntos si funciona o no. La cosa es así, vas a necesitar cinta y un vidrio. Ojo con los vidrios, no se vayan a cortar. De un lado pongo la cinta en el celular y del otro el vidrio. Te tiene que quedar algo así, pero eso lo vas a ir ajustando vos a como quieras reflejar la imagen. Esto sirve para ideas pequeñas. Yo acá estoy diciendo a Mario, mi celular tiene una raya en la pantalla porque se me cayó y se me rompió. Y bueno, acá se puede notar más cómo se refleja la imagen en el vidrio y así nosotros podemos calcarlo a la hoja. Y bueno, ahora que tengo mi dibujito me voy a poner a pintarlo. Un bajón acá porque se empezó a barrer todo el lápiz negro con los marcadores. Pero bueno, no importa. Y bueno, seguí pintando tukituki. Fui por color, ¿no? Primero la carita, después todo con rojo, con negro, con café y después, por último, el delineado. Que para mí siempre va a ser lo más satisfactorio, aunque me cueste un montón hacerlo porque me tiembla la mano. No sé por qué me pasa, antes no me pasaba. Y bueno chicos, así me quedó. Espero que les guste un montón. Bye.